PEGI 18 He conocido la verdadera libertad. He conocido un mundo de paz y de espíritu libre. Un mundo que me ha sido arrebatado. Me dijeron que podrías enseñarme. Bienvenido a la hermandad. ¿Kanentokon? Está bien la aldea. Vinieron hombres a decir que debíamos irnos. ¡Debéis negaros! Voy a decirte algo, Conor. La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo. En tu prisa por salvar el mundo, chico. Ten cuidado de no destruirlo. Ahora me doy cuenta de que va a llevar tiempo, que recorreré un camino largo y envuelto en tinieblas. Es un camino que no siempre me llevará a donde deseo ir. Pero viajaré por él de todos modos. Hasta los que pretendías salvar te han dado la espalda. Y sigues luchando. ¿Resistes? ¿Por qué? Porque nadie más lo hará.